Algunos libros de filosofía y de literatura que a lo mejor te interesan. Cadáveres exquisitos, acuerpamientos literarios. Esta es una compilación de relatos hecha por Filosofía del Pórtico y escrita por distintas personas que asistieron a los talleres durante el 2018 y el 2019. Como dos cielos sombríos y Espléndidas ciudades. Ambas escritas por Tomás Lamastra, son novelas cortas, y si bien no son correlativas, describen algo que se sitúa en el mismo paisaje. La narrativa no tiene una historia clásica, sino que más bien tiene un espacio-tiempo en común. La velocidad de las cosas que se te escapan. Ensayo para pensar, contacto y duración. Este libro lo escribí yo, lo publiqué durante la pandemia y es una invitación a revisar ciertas velocidades incorporadas. Si te interesa la danza o la filosofía o los estudios del cuerpo, este es un libro que puede ser para vos. Un jardín en ruinas, escritos provisorios para una huida de la representación. Este libro está escrito por Filosofía del Pórtico, por ese cuerpo colectivo que es Filosofía del Pórtico, e invita a revisar algunas cuestiones geopolíticas de actualidad, especialmente situadas en Buenos Aires. Si querés saber un poquito más de alguno de estos libros, o de otros que forman parte de las colecciones de Tropel Ediciones, te invito a que vayas a nuestra página web, tropelediciones.com, o nos podés mandar un mail. Filosofía del Púcle redición. Filosofía del Pórtico. Filosofía del Pílpico. Gracias.